Si sucediera que un día, y ese día podría ser hoy, fuese víctima del terrorismo que parece querer abarcar en este momento a todos los extranjeros que vivimos aquí, quisiera que mi comunidad, mi iglesia, mi familia, recuerden que mi vida estaba entregada a Dios y a este país, que ellos acepten que el único maestro de toda vida no podría permanecer ajeno a esta partida brutal, que sepan asociar esta muerte a tantas otras, tan violentas y abandonadas a la indiferencia del anonimato. He vivido lo suficiente como para saberme cómplice del mal que parece, desgraciadamente, prevalecer en el mundo. Incluso del que podría golpearme ciegamente, yo no podría desear una muerte semejante. No veo cómo podría alegrarme de que este pueblo al que amo sea acusado sin distinción de mi asesinato. Conozco el desprecio con que se ha podido rodear a los habitantes de este país tomados globalmente. Conozco también las caricaturas del Islam, fomentadas por un cierto islamismo. Este país y el Islam, para mí son otra cosa, son un cuerpo y un alma. Mi muerte, evidentemente, parecerá atar la razón a los que me han tratado a la ligera de ingenuo o de idealista. Pero estos deben saber que por fin seré liberado de mi más punzante curiosidad. Y que podré, si Dios así lo quiere, hundir mi mirada en la del Padre para contemplar con Él a sus hijos del Islam tal como Él nos ve. En este gracias, en el que está todo dicho desde ahora sobre mi vida, os incluyo, por supuesto, amigos de ayer y de hoy. Y a ti también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también quiero este gracias y este adiós en cuyo rostro te contemplo. Y que no sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso. Si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. Amén. Inshallah.